A cada instante me arde el kilo de desamor Cierra la noche cada vez que me acuesto A navajazo acabo con mi corazón Para dejar de lado lo imperfecto Nunca he dudado de que todo sea efimero Aunque soy hombre de razón Cumplo condena en la desidia Me arresculo de desamor Ni la cordura se desquicia Me acompaña la soledad Dice que quiere estar conmigo a sola Preservo mi alma con alcohol Y a veces soy valiente también lloro Si no encuentro una explicación Miro a la cara que lo dice todo Me acompaña la soledad Dice que quiere estar conmigo a sola De mi vecino trato de escapar Dice que quiere quedarme en bola Me asomo el mundo A ver que coño pasa No pasa nada Cuanto silencio Para que no te vean Duerme la calle Arde la calle Cada vez que te veo Me dan arqueada Rompo la sola No sube la marea Olgo sirena Salgo por pata Ahora quien me sujeta Quemo las horas Me quita de pan Para volver a oscura Metido en la presura Mejor No miro hacia atrás No persigue la duda Camino a la locura Pero hoy Vengo son de paz Corazón se seca y será mejor Que sepas que no Haz casualidad Que el amor sea del mismo color Que la sangre Que el Me quita de pan Para volver a oscura Metido en la presura Mejor No miro hacia atrás Que persigue la duda Camino a la locura Pero hoy Vengo son de paz Mi corazón se seca y será mejor Que sepas que no No es casualidad Que el amor sea del mismo color Que la sangre Me asomo al mundo A ver que coño pasa No pasa nada Cuarto silencio Para que no te vea Duerme la calle Arde la calle Cada vez que te veo Me dan arcada Rompo las olas No sube la marea Oigo sirena Saco por pata Ahora aquí me supleta Que mala zona Me asomo al mundo A ver que coño pasa Y no pasa nada